Tota, ponte rebota Que ella me dice que quiere chichar Que ella es mi gata festiva Tota, ponte rebota Que ella me dice que ella quiere chichar Que ella es mi gata festiva Tota, ponte rebota La pongo cuatro que explota Porque ella me dice que yo soy su mano y soy festiva Tota, ponte rebota Que ella me dice que quiere chichar Porque ella es mi gata festiva Me dice que quiere chichar Que ella es toda ganadora Que viene con todo es pura Sego la pistola como llega me corona Pero la verdad que yo vengo todo violento Porque la verdad que ella me dice que es mi ganadora Ella es mi ganadora Mi gata festiva Ella me dice la pongo en cuatro pa chichar Yo la voy a reponer pa que se venga a hacer Porque ella me dijo que eres conmigo Yo gata festiva Yo gata en efectivo La calle la vivo Por ti me la juego Por ti me la vivo Yo soy totugante Pa' que tú te llantes La verdad que ella me dijo que yo soy su gan Lo que me empece que es mi gata festiva Yo la voy a coronar y el pistolón, la verdad que ya que te deseo de la glow, porque yo soy tu maldito prendo el calentón, la verdad que ya me dices quien es conmigo, que yo soy tu maldito, que yo soy todo tu hunter, todo pa' que llegue el chante, saco las pistolas pa' que llegue como canter, porque la verdad que nosotros venimos, sacamos las medias pistolas con todo pa' que el que se chantea, ya ya ya, cuando te les dices dale al corte, pero no hay gancho y tu marea, brrrr, frau neca